Hoy te contaré el milagro de los Andes e información que no conocías en Minecraft. El 13 de octubre del año 1972, un equipo de jugadores de rugby uruguayos habían alquilado un avión de las Fuerzas Armadas de Uruguay, con el objetivo de viajar a Santiago de Chile, pues iban a tener un partido importante en dicho lugar. El equipo no viajó en un vuelo comercial, porque probablemente no había disponibilidad para tantas personas aquel día, o quizás salía más caro. No se sabe exactamente el motivo de por qué viajaron por medio de un avión de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, era relativamente común que deportistas o estudiantes viajaran en esos vuelos militares. Así que entonces el equipo de rugby empieza a subir a la aeronave. Pero no solo viajaba el equipo, sino que también otros pasajeros, como amigos y familiares. En total había a bordo 45 personas. Uno de los pasajeros se llamaba José Luis, y su amigo le dijo, Hey José, ven, siéntate conmigo aquí atrás. José Luis había aceptado la petición de su compañero. Sin embargo, otra persona llegó y le ganó el asiento, obligando a José Luis a tener que cambiar de asiento. Así que simplemente se sentó un poco más adelante. Después de que las 45 personas se sentaran cómodamente, el bueno 571 empieza a prender los motores, hasta lograr despegar al cielo. Mientras el avión volaba, otro pasajero llamado Gustavo Servino, le entró cierta curiosidad de lo que estaba pasando enfrente del avión. Así que decidió ir a la cabina de los pilotos. En ese momento se dio cuenta que los pilotos estaban acostados muy tranquilitos. Y que incluso estaban bebiendo un poco de matecito. Gustavo se preguntó, ¿Acaso no están haciendo nada? Los pilotos le dijeron que no se preocupara, pues le explicaron que el avión tiene piloto automático. Y que todo estaba bajo control. Pero entonces, de repente, Gustavo explica que justo enfrente suyo, aparecieron unas gigantes montañas. Dichas montañas no se podían ver debido a la neblina. Y cuando los pilotos se dan cuenta del problema, advierten urgentemente a los pasajeros que se abrochen los cinturones. Acto seguido, el avión empieza a tambalear, a subir y bajar rápidamente debido a la turbulencia. Mientras que los pilotos lidian con ello, los jóvenes pasajeros se emocionan y gritan ¡OLE! Pensando que pasarían un momento gracioso y divertido. Pero lo que no sabían los 45 pasajeros, es que desgraciadamente los pilotos habían hecho un mal cálculo. Ellos pensaban que ya habían sobrepasado las cordilleras de los Andes. Por lo tanto, habían empezado a bajar. Pero la realidad es que el avión se encontraba 100 kilómetros, atrás de donde creían que estaban. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Los pilotos subieron rápidamente el avión, para intentar arreglar la trayectoria. El avión no logró subir lo suficientemente alto para sobrepasar la montaña, provocando que una de las alas del avión chocara con las cordilleras. El ala desprendida funcionó como cuchilla, arrancando y cortando a la mitad la parte trasera del avión. La parte frontal se deslizó durante más de 750 metros de distancia, hasta que las capas gruesas de nieve la ralentizó, hasta quedarse completamente quieto. Después de los fuertes vientos y también de los sonidos agonizantes, José Luis se levanta, miró atrás, y se dio cuenta que ya no había avión, pues todos habían partido. Ahora, ¿recuerdas que José Luis por poco y se sienta en la parte trasera? Pues fue un milagro, y muchísima suerte que se haya sentado adelante para salvarse. Mientras tanto, Gustavo estaba realmente sorprendido. Pues lo primero que pensó es, ¡Wow! Hay conciencia después de la muerte. Podía pensar, podía sentir su respiración. Acto seguido, empieza a tocarse la cara, y se da cuenta que está vivo. Gustavo mira hacia enfrente, y se dio cuenta que todos los asientos se habían despegado, y estaban apachurrando a más pasajeros. De la impresión, da un paso hacia atrás, y termina cayendo sobre la nieve. Ese fue justo el momento cuando, por primera vez, vio que el avión estaba rodeado de montañas, y como también había demasiada nieve. La mayoría de los pasajeros tenían solo 20 años, por lo que era la primera vez que veían la nieve en su vida. A continuación, todos los pasajeros que habían estado ligeramente hacia atrás, empezaron a mover los asientos de delante, para rescatar a los sobrevivientes que estaban aplastados. Mientras que los rescates continúan, se dan cuenta que solo 25 de los 45 pasajeros habían sobrevivido. Los desafortunados que estaban en la parte trasera del avión, tristemente perdieron la vida instantáneamente, incluyendo el piloto. Todos, sin tener ninguna otra opción, se volvieron un equipo. Pero haber sobrevivido, el impacto de un avión, no sería el mayor de los problemas. Ahora estaban atrapados por varios kilómetros de nieve, sin nada que poder hacer. La noche llegó poco después del accidente, por lo que ahora su misión era sobrevivir al intenso frío. Estamos hablando a temperaturas de menos 30 grados. Para poder pasar durante la noche lo más calientes posible, se les ocurrió una idea. Tapar todo el exterior del avión, con todas las maletas y escombros que tenían a la mano. Así por lo menos se podía cubrir algo del frío. Pero no era suficiente. Decidieron arrancar las telas de los asientos, para de esta manera intentar hacer algunas mantas para cubrirse. Los supervivientes afirman que esa fue la peor noche de sus vidas. Habían muchísimos heridos y todos gritaban por ayuda, esperando que alguien llegara a rescatarlos. Pasaban los segundos, los minutos, las horas, y evidentemente nadie vino. Al día siguiente, varias personas no pudieron llegar con vida debido a las heridas y al frío. Mientras que los que aún quedaban, se pusieron manos a la obra, intentando encontrar todas las provisiones y comida posible. Tristemente, desde el primer día, las provisiones ya eran escasas. Lograron encontrar algunas galletitas, un poco de mermelada, nueces, golosinas, y una botella de vino. Durante los próximos días, tuvieron que repartirse pequeños trozos de lo que habían encontrado. Al inicio no había tantísimo problema, pensaban que la ayuda llegaría pronto. Pero mientras las frías noches y los días pasaban, se empezaron a preocupar. La comida se quedó en nada. Ahora sí el hambre se empezaba a notar. Fue tanta la desesperación de no poder comer, que incluso empezaron a tragarse cigarrillos. También comieron algo de pasta dental que estaba en el avión. De hecho, afirman que esta pasta dental era realmente deliciosa. Tenía por lo menos un sabor dulce y fresco. Era lo más cercano que tenían a un postrecito. Pasaron más de 10 días. Aún nadie los había encontrado. Y solo sobrevivieron tomando pura agua. Inventaron este interesante mecanismo. El cual consistía en poner un poco de nieve en la parte superior, esperar a que el sol lo derrita, y depositar el agua derretida en una botella. Un humano puede sobrevivir más tiempo sin comida que con agua. Así que por suerte, se encontraban en un sitio lleno de nieve. No es el mejor agua que puedes encontrar. Pero si el avión hubiera caído en el desierto, probablemente jamás hubieran sobrevivido. Aquel décimo día, encontraron una radio. Mediante una antena, lograron hacer funcionar aquella radio a medias. Y escucharon como se decían las noticias que la búsqueda se había cancelado. Y que regresarían en más de un mes, hasta febrero, a seguir buscando los cadáveres de los pasajeros. Uno de los chicos, anunció lo que escuchó a los demás. Diciéndoles que habían muy malas noticias. Pero que, a partir de ahora, su supervivencia dependería totalmente de ellos. Todos estaban devastadísimos. Sin embargo, los motivó una sola cosa. Regresar a ver a su familia. Uno de ellos dijo que su madre, se moriría de tristeza, si su hijo se perdía. Y eso lo motivó a seguir adelante. Un día, José Luis se puso a observar detenidamente por dónde se había arrastrado el avión. Y recordó algo. De un lado de las montañas, estaba la frontera de Chile. Y del otro lado, recordaron que estaba Argentina. Pensaron que tal vez, llegando a uno de estos sitios, podrían encontrar ayuda. José Luis, con este plan en mente, dijo, lo siento, pero yo no voy a esperar mi muerte aquí adentro. Escalaré hasta la cima de la montaña. Para poder lograrlo, reconectaron todos los cables de cobre que habían quedado en el avión. Y con dichos cables, lograron fabricar algunos abrigos, colchonetas, y también sacos de dormir para pasar el frío. Los cables de cobre sirvieron como hilo para tejer. Fue demasiado ingenioso. Utilizando el mismo método, también hicieron gafas para protegerse de la nieve. Pues hay que recordar que la nieve blanca refleja tanto la luz solar, que es capaz de quemar los ojos. Y los supervivientes ya lo estaban notando. Así que José Luis, junto a otros compañeros, emprendieron su viaje. Empezaron a escalar muy lentamente, desafiando los intensos fríos. Que según relatan los supervivientes, el frío cada vez se sentía menos. Sus cuerpos se estaban acostumbrando. El equipo siguió subiendo todo el día. Sin embargo, los que se quedaron en el avión, veían como no avanzaban rápido. Pues resulta que la montaña era mucho más grande de lo que creían. Tuvieron que pasar más de tres días caminando y subiendo la montaña. Al borde de perder la vida por las noches congeladas. Incluso desde arriba, llegaron a notar que el avión no se veía nada. Preocupándose de que, tal vez, ningún avión los iba a encontrar. Después de aquellos tres días intensos subiendo, llegaron a la cima, esperando ver los hermosísimos valles verdes de Chile. Pero lo que se terminaron encontrando, eran kilómetros de más y más montañas. Cuando los exploradores regresaron sin mucho éxito, no sabían que se pondría mucho peor. Pues después de dos semanas del accidente, escucharon un fuerte sonido. Resulta que, para colmo, una avalancha se aproximaba hacia el avión. Y sin tener tiempo de reacción, toda la avalancha cubrió por completo el avión de los pasajeros. La avalancha cubrió todo el avión de nieve, dejando apenas unos 60 centímetros de oxígeno en la parte superior. Desgraciadamente, varios perdieron la vida asfixiados. La avalancha se llevó más de 8 personas más. Y lo peor es que, días siguientes, más personas perderían la vida a causa de terribles infecciones. Solo 16 quedaron vivos. Los sobrevivientes tardaron muchísimo tiempo en quitar todos los sobrantes de nieve y salir de ahí. Pero ahora llegaría otro problema. El hambre. Sus cuerpos habían llegado al límite. Y si no hacían nada al respecto, literalmente todos morirían de hambre. Es por eso que, entre todos, surgió la misma idea. Tener que aprovechar el cuerpo de sus compañeros para alimentarse. Sin energía, simplemente no iba a haber posibilidades. Se estima que, a lo largo de toda su estadía, tuvieron que consumir más de 15 cuerpos de sus compañeros. Dejaban pequeños trocitos secar al sol. Y según algunas entrevistas, al inicio muchos se negaban rotundamente. Para otros, sus cuerpos no lo procesaban. Pero con el pasar de los días, se volvió una costumbre totalmente normal para sobrevivir. Y aquí, nos da un ejemplo de cómo, cuando estás al límite de la supervivencia, los instintos básicos emergen. Instintos que nuestros antepasados tenían que tomar diariamente para sobrevivir, comer lo que sea necesario. Y más que algo macabro, es un ejemplo de determinación por aferrarse a la vida. En el día número 60, ahora con mucha más energía, dos jóvenes llamados, Roberto y Fernando, se equiparon para una peligrosa misión. Caminar hasta encontrar ayuda. Ambos se llevaron raciones de comida, abrigos y también bolsas de dormir. Era la única salida. Ninguno de los dos pensó que lo iba a lograr. Pero pensaron que daría la vida hasta el final por intentar sobrevivir. Solo imagina escalar dichas montañas sin un equipo profesional. Piensa en el bajo oxígeno que se respira a esas alturas. Durante su viaje, se quedaban tirados sin poder avanzar más. Sentían los pulmones en las amígdalas. Hubo un momento donde, Roberto y Fernando, lograron llegar a una gran cima. Pensaron que el viaje se terminaría, que ahí encontrarían los valles de Chile. Tristemente, faltaban más de tres cordilleras gigantísimas más. Estuvieron caminando no durante uno o dos días. Ni tres, ni cuatro, ni cinco. Pasaron más de diez días caminando y durmiendo entre la nieve. Hasta que por fin encuentran un laguito. También habían encontrado algo de verde. Lo que más les emocionó es que la comida se estaba agotando. Y habían visto una lagartija para comer. También disfrutaron de un rico baño en el lago. Era la primera vez que se bañaban en 70 días. Después de un rico bañito y un poco de agua fresca, se acerca a un hombre chileno llamado Sergio Catalán. Un campesino que estaba pastoreando a sus animales. Este hombre fue su ángel salvador. El campesino los llevó a su humilde morada. Y por fin, Roberto y Fernando habían comido decentemente por primera vez. Y obviamente, entre los tres pidieron ayuda. Cuando el ejército chileno se enteró que los supervivientes de los Andes habían estado ahí, durante más de 70 días, mandaron un equipo de rescate urgente. Helicópteros empezaron a sobrevolar toda la zona. Mientras tanto, en el avión, escucharon en la radio cómo habían encontrado a dos supervivientes. Celebraron como nunca. Después de unos días, los helicópteros encontraron el avión, tomando la siguiente fotografía. Probablemente la fotografía de esperanza más importante del mundo. Como dato curioso, los supervivientes empezaron a llevarse partes del avión como recuerdo. Y algo que probablemente no sabías, es que dicho rescate no fue en un solo día como lo pintan las películas. Pues debido a condiciones peligrosas de clima, el helicóptero tuvo que regresar al siguiente día por más pasajeros. Eso sí, rescatistas trajeron comida para los que se quedaron. Y también casas de acampar. Que, por cierto, los rescatistas dijeron que los supervivientes los invitaron a pasar a su hogar en el avión. Pero los rescatistas no aceptaron. Debido a que el olor era tan nefasto que no pudieron. Los rescatistas se quedaron a dormir afuera. Colorín colorado, esa fue la historia de los Andes. Y existen algunos datos curiosos que probablemente tampoco conocías. Por ejemplo, ¿sabías que había un hotel abandonado a dos días de caminata del avión estrellado? Obviamente no había ninguna manera de que lo encontraran, ya que estaba bastante lejos, no se veía por las montañas y había un río. Pero tal vez, solo si lo hubieran encontrado, hubieran podido sobrevivir más personas. La historia de supervivencia de los Andes nos da una lección inolvidable. Si un grupo de jóvenes pudo superar una de las pruebas más extremas e imposibles, entonces los retos cotidianos que enfrentamos no son nada en comparación. Nos recuerda que, armados con determinación y las ganas de vivir, estamos equipados para superar cualquier obstáculo. Si sobrevivieron en los Andes, tú también puedes lograr lo que te propongas. Haz clic en pantalla para ver toda la lista de reproducción de Minecraft y te espero el próximo sábado para un episodio nuevo.